¡Suscríbete al canal! Estoy viendo con cuáles sí puedo formar triángulos y con cuáles no ¿Cómo? ¿Por qué no podrías? Porque con tres segmentos de recta de diferente longitud hay veces que puedo formar un triángulo y otras que no ¿En serio? Sí, mira ¿Es posible que con tres segmentos siempre se pueda construir un triángulo? Tomemos tres segmentos Uno de 12 centímetros Otro de 8 centímetros Y el tercero de 10 centímetros Tracemos el triángulo con regla y compás Primero elegimos uno de los segmentos, por ejemplo, el de 12 centímetros Y denotamos con A y B sus extremos Con el compás tomamos la longitud de otro de los segmentos, como el de 8 centímetros Y con centro en A trazamos una circunferencia cuyo radio sea de 8 centímetros Ahora con el compás tomamos la longitud del tercer segmento, el de 10 Con centro en B y con ese radio trazamos la segunda circunferencia Seleccionamos cualquiera de los dos puntos de intersección de las circunferencias En este caso, tomamos el superior como el tercer vértice de nuestro triángulo, que llamaremos C Con una regla, trazamos los tres segmentos de recta para formar el triángulo A, B, C Vemos que sí fue posible trazar un triángulo dadas esas longitudes 12, 8 y 10 centímetros Ahora, ¿qué sucede si queremos que el tercer segmento mida 3 centímetros en lugar de 10? De nuevo trazamos el segmento de 12 centímetros La circunferencia con centro en A y radio de 8 centímetros Y la circunferencia con centro en B y radio de 3 centímetros ¿Qué sucedió? Las circunferencias no se cortan Es decir, no existe un tercer vértice para que se forme el triángulo A, B, C Por tanto, no existe un triángulo cuyos lados midan 12, 10 y 3 centímetros Si observamos esta imagen ¿Cuánto crees que debería medir el tercer lado para que las circunferencias se corten y exista el tercer vértice del triángulo? Si el radio del tercer círculo fuera un poco mayor, por ejemplo, de 3.5 centímetros ¿Crees que las circunferencias se intersecarían? Como podemos ver, no lo hacen ¿Y si el radio de la segunda circunferencia fuera de 4 centímetros? Vemos que las circunferencias sí se tocan en un punto que está sobre el segmento A, B Pero no se forma un triángulo Para que exista el tercer vértice del triángulo El radio de la segunda circunferencia Es decir, la longitud del tercer lado Debe ser mayor que 4 Por ejemplo, 4.1 centímetros Así, si fijamos la longitud de 2 de los segmentos En este caso 12 y 8 Para que exista un triángulo La longitud del tercer lado debe ser mayor que 4 centímetros Ya sabemos la extensión mínima que puede tener Pero, ¿qué tan grande puede ser ese tercer lado? Vamos variando la longitud del lado Como vimos, sí existe un triángulo cuando el lado mide 10 centímetros Entonces, vamos a aumentar más la longitud del lado Digamos, a 12 centímetros Tenemos el triángulo isósceles ABC Con dos lados de 12 centímetros Y uno de 8 centímetros Parece que podemos seguir aumentando el tamaño ¿Y si el tercer lado mide 18 centímetros? Veamos que todavía podemos construir el triángulo ¿Y si el tercer lado midiera 20 centímetros? Vemos que el vértice C queda alineado con el segmento AB Y no se forma un triángulo Entonces, la longitud del tercer lado debe ser menor que 20 Por consiguiente, si tenemos dos segmentos Uno de 12 centímetros y otro de 8 centímetros Y queremos construir un triángulo El tercer segmento deberá ser más chico que 20 Y como vimos antes, más grande que 4 Podemos concluir que la longitud del tercer lado Que llamamos X Debe ser mayor que 4 y menor que 20 Observa que el 4 se obtiene al restar 12 menos 8 Y el 20 se obtiene al sumar 12 más 8 Por tanto, podemos concluir que si tenemos dos segmentos de longitudes AB Con A mayor que B Para que exista un triángulo La longitud del tercer lado debe ser mayor que la resta de la longitud de los dos lados Y menor que su suma Ah, qué interesante resultó saber que la longitud del tercer lado Está entre la diferencia y la suma de las otras dos magnitudes Eso nos va a ayudar a construir triángulos Sí, ahora ayúdame a escoger con cuál de esas piezas puedo armar un triángulo Ya elegí estas dos Mmm... Pues con esta Esta Y esta también ¡Vamos! ben ¡Vamos! ¡Veamos! Debe 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 Gracias por ver el video.